Es muy importante el ser libre sin importar el qué de los demás. Dicen que la belleza cuesta y más cuando requiere modificaciones, como lo experimentó la modelo Laura Ramírez, que se hizo, escuchen bien, 20 perforaciones en sus muslos para realizar una sesión fotográfica. Nuestro periodista Esteban Vargas tiene los detalles. Para esta sesión de fotos, fue necesario un procedimiento bastante extremo. Las agujas traspasan uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. En total, 10 argollas en cada pierna para crear este delicado y fino corsé, que sería el protagonista principal de cada foto. Laura Ramírez tiene 22 años. Sus modificaciones son diversas. Lengua, orejas, escarificaciones e implante dermal. Barbie no causa miedo ni impresión. A sus seguidores les causa una tremenda admiración. Las personas tienen un concepto muy negativo respecto a las modificaciones corporales, porque la gente las ve como algo malo, como algo del diablo, como algo oscuro, como todo este tipo de cosas, como negativas, ideas negativas que son totalmente falsas. Barbie es un personaje único. Su estilo es la combinación de distintas expresiones culturales. No trata de parecerse a la famosa muñeca. Le dicen así por sus colores pastel. Hoy, la acompañamos a realizarse el corset para su sesión de fotos. Es un procedimiento rápido que requiere una técnica, obviamente en especial. La finalidad de esto es colocar o enlazar una cinta en medio de cada argolla BCR. Barbie se perfora desde los 7 años. Pero los nervios siguen siendo los mismos. Y el dolor que siente en cada una de las agujas tampoco es distinto, a pesar de haberse sometido a distintos procedimientos a lo largo de su transformación. Iconizarme como un personaje que ya existe, sino iconizarme como el personaje que soy yo. Tengo claro quién soy, pero eso que soy, quiero que lo vea la gente. Después de una hora de dolor y de que las agujas traspasaran la piel, están listas las argollas para la sesión de fotos de Barbie. Sus denominadas captive bit rings son temporales, pues solo pueden tener máximo 3 días en sus muslos. Es súper cool, pues a mí me encanta este tipo de cosas. Es doloroso, claro que sí. Yo le tengo mucho miedo a la sangre. Al siguiente día acompañamos a Barbie a maquillarse y crear su personaje para que las fotos queden exactamente como a ella le gustan y que su personaje de mala influencia en Instagram se nutra con su personalidad. Yo digo, bueno, todos somos malas influencias, ¿no? En algún momento malas influencias de otra persona. Son una gran cantidad de accesorios y un maquillaje perfectamente organizado para subirse en este quino campeón de vaquerismo y hacer unas fotos tal cual las tenía planeadas. Es algo, es un toque muy original de ella, porque no todo el mundo tiene algo como que lo hace diferente. Muy verde, muy colorido, con los colores que ella maneja y con los sentimientos que ella expresa en cada foto se ve algo muy lindo. Me gustaría poderle transmitir a las personas el hecho de ser libres. Yo creo que esto es muy importante, el ser libre sin importar el qué de los demás. 20 perforaciones y qué dolor y el peligro de que se le infecten las piernas. Pero bueno, como dicen, entre gustos, no hay disgustos. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.